¿Cómo estamos? Buenos días, qué gusto puede saludarnos en esta bonita mañana de lunes, inicio de semana. Vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo. Les presento la imagen de satélite. Podemos apreciar que tenemos dos tormentas tropicales en el Pacífico. Blas y Ágate, estas tormentas tropicales ya no están afectando el territorio nacional, pues se desplazan hacia el oeste. Sus bandas nubosas sí continúan provocando nubosidad e incluso lluvias fuertes para el occidente del territorio. Además de que en el Pacífico, frente a las costas occidentales, tenemos la onda tropical número 9. Esto refuerza las lluvias provocando tormentas tropicales en algunas ciudades del occidente y centro del territorio nacional. Tenemos un canal de baja presión que se extiende desde el norte hacia el centro de la República Mexicana y uno más sobre el noroeste del territorio nacional. Estos sistemas mantienen inestabilidad para el territorio. Además de que provocan incremento de nubosidad, también generan humedad, lluvias de ligeras a moderadas que están concentradas en el occidente y centro del territorio. Vamos a ver cómo están las condiciones en algunas ciudades de México. Para San Luis Potosí, la máxima llegará a los 26 grados centígrados con un cielo parcialmente nulado. En Guadalajara se presentan lluvias con tormentas eléctricas. El termómetro solo alcanzará 24 grados centígrados. Esto es debido a los sistemas que se localizan en el Pacífico, afectando el occidente y centro del territorio. Las mismas condiciones se presentan para la Ciudad de México y en Puebla. La máxima llegará hasta los 26 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado. Aquí en Nuevo León, temperaturas muy cálidas que llegarán hasta los 39 grados centígrados. En Lampasos, China y Linares. Para Lampasos, un cielo mayormente despejado, cielo despejado en China y Linares parcialmente nublado. Doctora Arroyo, de los 14 a los 27 grados centígrados. Para Coahuila, en Piedra Negra, es un cielo con muy escasa nubosidad, de los 25 hasta los 42 grados centígrados. Máxima de 39 para Muclova. En Torreón, de los 21 a los 36 con un cielo medio nublado. Y en Saltillo, la máxima llegará hasta los 33 grados centígrados. En Tamolipo, es temperatura muy alta que supera los 40 grados, ya que Nuevo León llegará hasta los 41 con un cielo completamente libre de nubes. En Reynosa, Ciudad Victoria, máximas de 38 grados centígrados. Para Miguel Alemán, de los 25 a los 39, máxima de 36 en Matamoros. Y para Tampico, el cielo estará parcialmente nublado, de los 26 a los 34 grados centígrados. En Texas, para Dallas, parcialmente nublado, de los 25 a los 38. Las mismas temperaturas máximas para San Antonio y Austin. En Houston, de los 26 a los 36, al igual que en Brossville. En Laredo, temperatura cálida con un cielo despejado, ya que la máxima llega hasta los 41. Macalén, de los 27 a los 37. Y en Roma, la máxima se eleva hasta los 39 grados. Al sur de la ciudad, sobre las instalaciones de Azteca Noreste, marca el termómetro 27 grados centígrados. El cielo está parcialmente nublado, con una humedad relativa al 79% y el viento está en calma. La presión atmosférica es de 1.013 milibar. Espero que nos espera el día de hoy, lunes, una temperatura muy cálida aquí en Monterrey. Ya como se lo habíamos mencionado aquí en Info 7, la máxima se eleva hasta los 37 grados centígrados. Durante la mañana domina un cielo despejado. Por la tarde y noche, el cielo estará medio nublado y bajará la temperatura a los 31 grados centígrados. Para estos próximos días de la semana, se mantienen temperaturas altas. Las máximas van de los 37 a los 38 grados del día martes al viernes. El viernes se presentará un cielo con muy escasa nubosidad. El sábado, de los 24 a los 37 grados centígrados. Les recuerdo que la fase de luna actual es cuarto domingüente que dará cambio a luna nueva el día de hoy, 4 de julio a las 6 horas con un minuto. La salida del sol 6 con 53 y la apuesta será a las 20 horas con 36 minutos. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Continúen en Info 7.